El demonio es el mono de Dios. Hace lo mismo que él, pero con signo contrario. Crea santos y devociones que tienen cualidades contrarias a los verdaderos santos. E incluso hace torcer la devoción a santos verdaderos, incitando a que se le agreguen desviaciones que no eran originales. Y esto es porque el demonio sabe la importancia de los santos como testimonio de vida para que sean imitados. Y conoce el poder de las imágenes en la religiosidad popular. Entonces su tarea es la falsificación y la desviación. En este video hablaremos sobre las devociones a santos falsificados y las desviaciones que provoca al maligno en la veneración de santos reales. Los exorcistas tienen un contacto directo con los demonios. Y saben por experiencia que los santos católicos son muy temidos por ellos, porque tienen un poder concedido por nuestro Señor, naturalmente, que los expulsa del poseso con eficacia. En especial la Santísima Virgen. El exorcista guatemalteco padre Abelardo Pérez escribió el libro Maximón, un demonio de corbata y pantalón, contando los casos de posesión demoníaca que ha enfrentado. Y en su libro hay un caso de una niña que es exorcizada por este sacerdote. En la sesión de exorcismo se inician las letanías y el demonio empieza a convulsionar. Se oye el Kyrie Ellison, luego las invocaciones a la Santísima Trinidad, y el demonio contesta. Tu Cristo ha fallado. Y se ríe estrepitosamente. Pero luego el exorcista inicia las invocaciones a la Virgen María. Y entonces el demonio grita con mucha fuerza, retumbando en el templo. ¡Ella no! ¡Ella no! Gritaba desesperado. Se retorcía en el suelo. Hasta que la niña se desmayó. Y esta reacción sucedió también cuando le presentaron imágenes de santos aún de forma invisible para los presentes. Porque una de las formas de reconocer si una persona está poseída realmente es dándole al proceso varios sobres cerrados con hojas adentro. En algunos de ellos hay hojas en blanco. Y en otros se le pone una estampita de la Virgen. Y solo el sacerdote sabe qué contiene cada sobre. Entonces se puede ver que los sobres que no tenían la estampita de la Virgen no le molestaron al demonio. Pero el que tenía la Virgen sí. Cuando el poceso tomó el sobre cerrado que tenía la imagen de la Virgen, es cuando se manifestó el demonio. Y aquí vemos entonces la importancia que el demonio da a las imágenes. El demonio teme a todas las imágenes de santos, de bulto, en papel y en medallas. Por ejemplo, a la medalla de San Benito. Porque cuando una persona aporta la medalla de San Benito, es un recordatorio constante para esta persona pensar en Cristo. Lo que se convierte casi en un exorcismo continuo. Y sabiendo el poder que las representaciones de santos tienen para él, se esfuerza de dos formas para combatirlas. Una es imitar él mismo a las imágenes de los santos. Haciendo crear imágenes y devociones a santos no canonizados. Pero que él hace canonizar a nivel popular. Y otra es falsificar las imágenes de santos reales para desviar su poder. Varias veces hemos dado la voz de alerta en videos y artículos sobre las falsificaciones y desviaciones. Hicimos un video sobre la alerta que dieron los exorcistas filipinos sobre la circulación de rosarios de plásticos falsificados, en los que hay algunos elementos de origen demoníaco. Hicimos otro video sobre una cadena para invitar ángeles a tu casa que invoca imágenes de ángeles que no son los que reconoce la iglesia. Y también hicimos otro video sobre la falsificación de imitar la propia imagen de monjas y monjes que hace la secta esotérica de la New Age del Centro Planetario de la Aurora que tiene su sede en Paysandú, Uruguay. Estas personas tratan de confundir a los católicos con su vestimenta de monjes marrón y blanca que se puede ver en los videos. Se pueden ver sus rezos, la mención del Padre Pío que dicen que es un maestro ascendido, etc. E incluso uno de sus miembros dice recibir mensajes de Nuestra Señora. Pero el maligno ha inventado toda una familia de santos para desviar la atención de los santos verdaderos. Hay varias advocaciones de santos que no son católicos, especialmente en Hispanoamérica, que no tienen cualidades genuinamente evangélicas. Algunos son reverenciados por personas de los bajos fondos y personas del AMPA, pero también por personas buenas e ingenuas, haciendo difícil terminar con estas devociones que tienen un fundamento maligno. La devoción más conocida de esta familia es la Santa Muerte. Es el santo favorito de las bandas, con unos 10 millones de seguidores en todo el mundo y se estima que 2 millones de ellos en México. Sus seguidores la llaman la Niña Blanca. Se representa con un esqueleto envuelto en un manto, en estatuas que se venden en las tiendas mexicanas y puestos ambulantes. A veces las cubren de billetes, porque a la Santa Muerte se le atribuye todo lo que trae la riqueza, la salud y la protección de los cargamentos que los cárteles transportan. Es por eso que los miembros de los cárteles comenzaron a orarle a ella para la protección contra la policía y de sus cargamentos. Otro es el santo Niño Fidencio, que fue una persona real que nació en 1898. Dicen que desde muy joven demostró habilidad para curar animales por medio de hierbas y ungüentos. Y fue el 15 de agosto de 1927 cuando a Fidencio se le indicó en una supuesta revelación que debía ayudar a sus hermanos. Sus seguidores comenzaron a llamarle Niño Fidencio como referencia directa al Niño Jesús, que es Dios. Y creen que antes de morir dejó dicho a sus discípulos que de ultratumba se comunicaría con ellos a través de medios y espiritistas. Su apuesta aquí es desviar hacia los medios. Otro es San Juan Soldado, quien existió y fue sentenciado a muerte acusado de homicidio. La señora a la que le habían matado a su hija mencionó que ese Juan Castillo no era el culpable y constantemente le llevó flores al lugar donde lo liquidaron. Y con el tiempo la gente comenzó a pedirle milagros y su fama fue creciendo. Su historia se remonta a los años 40. A otro, Jesús Malverde, se le llama el Santo de los Traficantes. La leyenda dice que nació el 24 de diciembre de 1870 y debe su renombre a su mala reputación y a la costumbre de camuflarse con hojas de plátano para robar ganado. De esta conjugación nació el nombre de Malverde y se dice que un 85% de estos delincuentes pide su intercesión. La Santa Cabora es otro de los canonizados espuriamente. Teresa Urrea nació en 1873 en un rancho en Sinaloa. Comenzó a tener en su adolescencia ataques epilépticos. Decía tener visiones y se ufanaba de predecir el futuro y realizar curaciones. Y pronto ganó fama de santa en la región. En mayo de 1890 el pueblo se levantó contra el gobierno del estado y proclamaron a Teresa como intercesora de las demandas presentadas. Pero el gobierno la deportó del país y murió de tuberculosis a la edad de 32 años y después de su muerte empezó su culto. Otra santa popular es Almita Desconocida de quien nadie sabe su nombre o quien la ejecutó. Probablemente fue para tomar el paquete que ocultaba en el estómago y seguramente fue ejecutada por el mismo tipo de gente que hoy la venera. Y lo cierto es que los viajeros de la frontera rinden homenaje a los poderes y mitos de esta jovencita que fue encontrada en el 2002 aunque también es venerada por otra gente que vive en la zona y no se dedica a eso. Dicen que por haber sufrido mucho en la vida ahora tiene el don de realizar cualquier deseo o milagro. Y como dijimos anteriormente también existe otra maniobra del maligno que es cambiar aspectos de los verdaderos santos para quitarles poder. San Pascual Bailón es un santo franciscano patrono de la adoración eucarística y ha sido utilizado su nombre para retratar a la muerte disfrazada de reina por lo que lo llaman Rey San Pascual en esta falsificación. Otro es San Simón que fue uno de los apóstoles de Jesús. Sin embargo hay un culto espurio que no tiene nada que ver con este santo sino con una máscara que adornan con pañuelos puros y alcohol al cual le piden favores por medio de la brujería. Otro es San Judas Tadeo cuya imagen ha sido poco a poco manipulada. A San Judas se le representa casi en todas partes con un bastón símbolo de su caminar para llevar el Evangelio. El libro del Evangelio el fuego del Espíritu Santo sobre su cabeza y por último en su pecho el rostro de Cristo evocando a la sábana santa de Turín. Pero a la hora de hacer algunas esculturas en serie se eliminan elementos o bien se deforman y allí aparecen elementos paganos como agregarle monedas para pedirle dinero y el resto de Jesús ya no parece al de la sábana de Turín sino a una moneda. Se le elimina también el libro y al final termina representando a San Judas como algo mágico y otros avanzan aún más disfrazan la mitad del santo como la muerte. Bueno hasta aquí lo que te queríamos decir sobre la falsificación de santos y las desviaciones en su devoción que impulsa al maligno. Hemos hablado de algunas devociones espurias básicamente de México y me gustaría preguntarte qué otras devociones más de este tipo conoces. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y danos un dedito para arriba. Así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y suscríbete para recibir las notificaciones de nuestras publicaciones en el sitio web de Foro de la Virgen María. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema. ¡Gracias!